El Evangelio según San Lucas Muy buenos días, hoy domingo 28 de julio meditamos el Evangelio según San Lucas y Jesús después de hacer la oración como de costumbre se encuentra con uno de sus discípulos y este le dice Maestro enséñanos a orar así como Juan enseña a sus discípulos quiero que tú nos enseñes y Jesús con toda esa pedagogía con todo ese cariño pues le dicen cuando quieran dirigirse a papá digan esta manera y les enseña el Padre Nuestro la oración por excelencia y es que nosotros en esa oración meditamos lo que corresponde a Dios y lo que nos toca hacer a nosotros y en el fondo es saber pedir las cosas buenas las cosas agradables las cosas que nos permiten crecer juntos pero sobre todo reconocernos que somos hijos y hermanos entre los iguales y después se lo va reflexionando y dice pidan y se les dará busquen y encontrarán toquen a la puerta y se les abrirá porque al que busca ese va a encontrar al que pide se les dará y es que en esa dinámica nosotros reconozcamos nuestra humanidad somos criaturas y necesitamos siempre de estar anhelando las cosas de arriba y concluye Jesús si tú pides a papá las cosas del espíritu con más razón él te las va a dar anhela estas cosas del cielo las cosas del espíritu porque esas van a ser mejor que un pan que un cariño que un vestido y este nuevo día y nueva semana anhelemos las cosas del espíritu santo para crecer juntos y ser eternos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén